Ya pasaron seis meses del 2022 y ¿cómo va tu meta de hablar inglés? Todavía estás a tiempo. ¡Aprende inglés! Sin horarios complicados y sin clases tradicionales. Obtén tu certificado TOEFL al terminar. Planet English. 35 años de enseñar inglés en México. Pide informes hoy mismo y pregunta por el descuento especial. Planet English.